... ...ha puesto su confianza en OxiCol. Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, vamos a ver, doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Antes uno de nuestros contertulos, no sé si se ha oído quién, decía, pues yo lo tengo. Digo, no, lo tiene media humanidad. No lo sabe. El helicobacter pylori, pero mucha gente no sabe que lo tiene. Exacto. Vamos a contar primero qué es y por qué hay gente que lo tiene y no lo sabe y otros sí lo saben. Exacto. Bueno, el helicobacter pylori pertenece a la familia de los helicobacter. Este se llama pylori porque donde se deposita, donde se ha demostrado en el tracto digestivo que se encuentra, donde él ahí convive con la naturaleza humana, es en el píloro. Y entonces ha llegado un momento en que nos hemos dado cuenta de que muchas gastritis, muchas ulceras de estómago e incluso cáncer de estómago que ha degenerado cualquiera de estos procesos, se ha demostrado que tienen el helicobacter pylori. Sí, pero no solo ha quedado, y además, como muy bien has dicho, hay una estadística a través de la Organización Mundial de la Salud que dice que más del 50% de los humanos diremos que lo tenemos, porque a lo mejor no lo sabemos, como tú muy bien has dicho, a lo mejor lo tenemos. En nosotros no se ha demostrado porque no hemos tenido ningún proceso, pero claro, no solo es en el píloro, en el que se ha encontrado en el tracto digestivo, sino que se ha encontrado también en personas con migraña, se ha encontrado también en personas con anemia, se ha encontrado en enfermedades cardiovasculares. ¿Y siempre situado en el píloro o en otro sitio? No, en otro sitio, en otro sitio. Claro, por eso dicen... Que también eso se ha ampliado ahora. Eso, es una bacteria que ahora se está demostrando que procesos infecciosos del corazón, del pulmón y tal, se está demostrando que tienen el helicobacter pylori. Oye, y la cuestión de fondo, como siempre en estos misterios, hay que decir que la medicina por eso avanza, porque se parte de que no se sabe, no de que se sabe. Todavía, de la gastritis... Bueno, fíjate, de todo. De todo. Bueno, pero ¿por qué se ha tardado tanto tiempo, digamos, en identificarlo? Bueno, ¿se ha tardado tanto tiempo? No, porque lo de siempre, la vía de la investigación, bueno, pues ha habido determinadas personas, sobre todo esto, pues es muy reciente, en 1950, pues un señor ya empezó a investigar y empezó a hacer cultivos en personas con gastritis, en personas con úrceres, y se encontró con la bacteria. O sea, porque no le convencían las razones que le daban habituales, y entonces tiene que haber otra cosa en cuanto a esto. Tiene que haber otra cosa, como ahora, pues en estas enfermedades que te digo del corazón, las jaquecas, todos estos procesos, pues ya hay gente que está pensando, bueno, sí, con muchos tratamientos que estamos dando, con una cantidad de fármacos que tenemos para este tipo de patología, sigue presentándola, hay recidivas en ese paciente, pues entonces... Vamos a mirar otro lugar, ¿no? Vamos a buscar otra vía. Bueno, ¿y es fácil identificarlo? Sí, se puede, hay métodos en los cuales determinarse... Cualquier persona más o menos humana, por ejemplo, cualquier persona que sale de las zanjas de Carmena, de Madrid, dice ya de perdidos al río, quiero saber si además de un ayuntamiento letal, tengo helicobacter pylori, ¿qué tiene que hacer? Es relativamente reciente, ¿verdad? A partir del año 1950 es cuando se empezó las investigaciones y luego ya a unos 15 años, o 20 ya, por ejemplo, a los cirujanos de digestivo apenas operan ya úlceras. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado en determinadas personas... Claro, aquí juegan mucho también los factores de riesgo, o sea, una persona muy fumadora, una persona que bebe, una persona que ha tomado muchas veces los fármacos estos que abusas... Los picantes. Los picantes, antiinflamatorios, no esteroideos, quizás, pues mira, me voy a tomar esto, ¿no? Siempre por eso se debe ir al médico, ¿no? Porque claro, todo esto, mano de quién está, del profesional. Claro. Entonces, todo eso ya cuando haces tú la historia del paciente, pues si te dice, pues mira, usted, yo soy fumador de una cajetilla, normalmente ve... Cuando dice de una... Estos alcohólicos, tal, ¿no? Sí, que dice, no, yo solamente tres, cuatro al día, pero lo controlo. Exacto. Pero en estos casos lo previenen. En el caso, por ejemplo, de niños que no cumplen esas características, suele cursar con dolor abdominal, ¿no? Sí, 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 bueno, porque otra de las cosas... No, hereditario no. Lo que pasa son estos factores de riesgo. Por ejemplo, el estrés. El estrés es una de las causas. Si no te diría el 50%... Bueno, pero es que, por ejemplo, un niño es un animal estresado. Exacto. Porque el aprendizaje del niño es un estrés permanente. Ese dolor en la boca del estómago, que otras veces achacábamos a nervios, ahora inmediatamente el pediatra, el pediatra de digestivo, busca el helicobacter pilar. Claro, claro, claro. Lo que te digo, en los niños es que se ha demostrado que el niño está estresado. Hombre, ¿cómo no va a estar estresado? Claro. Si se enfrenta a un mundo muy complicado, que no entiende la mitad, el padre tira por un lado, la madre por otro, y encima llega el profesor y dice que haga lo que quiera. Exacto. Claro, el niño dice, pero igual, ¿qué voy a hacer? Y le tiene abandonado, claro. Hay síntomas, ¿no, doctor? Sí, sí, claro. El dolor de estómago, en fin, en la del pílori, pues los que hablábamos siempre te señalan con el dedo, bueno, eso ya te va a indicar. La boca del estómago, ¿no? Pero siempre hay una cosa que siempre señala Enrique, que eso ayuda, para saber si hay úlcera o no. Si hay úlcera, es el dedo. Si es gastritis, es... La mano, eso es la... Esto es como vamos, claro, tú sabes que ahí hay una zona, tal, pero si tú ya vas con el dedo... Ahí es donde hay el agujero. Ahí hay el agujero. Exacto. Exacto. ¿Veis? Vamos aprendiendo. ¿Cómo es la prueba que determina esta dolencia? Bueno, por el método ELISA, y bueno, están haciendo también otra prueba por el aliento, porque el helicobacter pílori este también se ha encontrado en las encías, en la saliva... Desde aspiración. En el sarro, en todo, entonces, es fácil. Y hay métodos en el cual puedes determinar el helicobacter. Y eso te lo puede hacer en cualquier sitio. Sí, sí, en todos los laboratorios de análisis clínicos. Le dan un líquido, una pastillita y soplas. Exacto. O sea, eso es lo del aliento, que también se hace. ¿Eso se hace, Enrique, sistemáticamente en los colegios, por ejemplo, o todavía no? No, no, no. Eso te lo tiene que mandar el médico. Pero es que, lo digo porque si no es una cosa, o es cara. ¿Es muy caro o no? No, no, no. Eso no es. Es ya vulgar. O sea, es caro. Porque, como estamos cada vez viendo más, pues lo que pasa es siempre... Sí, ya los laboratorios van haciendo cosas más baratas. Van haciendo más baratas. Pero lo digo porque para la prevención, que siempre es la base... Ir al médico, darle, lo que te digo, la historia clínica, y el médico inmediatamente dice, hay que coger esta vía del helicóptero. Pero sí, a ti, mi abuela, que en paz descanse, que vivió 107 años, o sea que... Eso es buena señal para ti. Que declaro, que declaro, de cinco hermanos centenarios, que sepa la oposición de otros medios. Que vas a durar mucho si Dios quiere. Si Dios o yo, o quien sea, pero en todo caso. Pero ella tenía una idea que decía, ¿cómo estás, abuela? Decía, pues no estoy yo muy católica. Muy lucha, exacto. Bueno, y eso que todavía la iglesia católica entonces existía. No era la de Alsasua. ¿Y qué tienes? Un malestar general. A ver si era el helicóptero, pílorico. ¿Sabes lo que ocurre? Que puedes analizarte, no tenerlo, el año siguiente sin tenerlo. No, y que no sabes lo que te pasa. Claro, y que estás en una... Aquí es la historia. Pero saberlo es bueno. Es bueno, claro. Lo que te digo, ahora se está viendo que muchas enfermedades cardíacas, sobre todo infecciones, endocarditis, una pericarditis, en fin, pues se está diagnosticando que tiene el helicóptero. Estupendo, ves, pues yo tú no, porque como no te vacunas no tienes derecho a nada, pero yo ahora cuando me vacune... Pero yo sí me echo el helicóptero, ¿y tú no? Pues yo me lo voy a hacer. No, porque no tienes historia clínica para padecerlo. No, tú como yo, cuando me lo haga yo te diré, vamos a hacer... Vale, de acuerdo, de acuerdo. Enrique, lo que sí que cuesta, no sé si económicamente, pero sí es anímicamente el tratamiento. Dicen que son unos antibióticos que te dejan bastante fastidiado. Bueno, se ha empezado con la moscicilina, pero ahora, claro, cada vez se va investigando más. Pero Enrique, la moscicilina se usa también para las muelas, para... El que más se está usando ahora es la moscicilina, pero de todas maneras, cuando ya has descubierto que tienes el helicóptero pylori, se hace un cultivo de él y se ve cuál es el antibiótico que a ti te va a ir mejor. Ahora ya estamos llegando a una medicina personalizada. O sea, ya no va a ser, pues le receta a usted paracetamol. O sea, ahora se va a coger en unos tubos de ensayos y se va a probar los distintos fármacos. Y entonces el que te dé, en el fármaco que te dé, que para ti te viene bien, es el que te van a mandar. Eso ya está. Oye, vamos a acabar como en las boticas de antaño, haciéndote la receta magistral. Claro, esto es esto, sí, sí. Pero con ordenador, claro. Claro, con ordenador y ya te digo, tubos de ensayo. Y ya mezclando las cosas. Vamos a ver, pues tenemos todos estos fármacos. Pues a usted le conviene esto con un poquito de tal. Pero vamos a ver, ¿cuál es el antibiótico que el helicóptero de usted es el que más daño le va a hacer para desaparecer? O sea, realmente aquí, ante esta enfermedad, lo único es ir al médico. No hay alternativa y saber si lo tienes y no automedicarse. Hombre, es que sin saber si lo tienes es... Bueno, pues ya sabes que pasa muchas veces. Ah, no, ya, ya. Y ahí es el gran error. El creer uno que sabe lo que necesita. Yo debo de tener el helicóptero este. El helicóptero. Pues no, primero mire porque a lo mejor resulta que tiene otra cosa y además se está haciendo un pan como unas tortas. Tortas, exacto. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por aclararnos este delicado asunto. Vamos a hacer una pausa y luego nos vamos con canciones políticamente incorrectas. Aprovechemos porque como llegue la dictadura de Pablenín y sus caraqueños, ni canciones... Ni Ayatola, ni nada... Eso de Ayatola no me toques la pirola, olvídense. Nada, nada. Que es una de las cosas más... Ni bailaré sobre tu tumba siquiera. No, no, no. O sea, no vamos a poder desahogarnos de ninguna manera. Gran ganga, gran ganga. Yo soy de Teherán. Es verdad, esa también sería políticamente incorrecta hoy día. Hombre, sobre todo a estos que están muertos de miedo, pero si a Podemos lo financiarán. ¿Cómo decir? Gran ganga, gran ganga. Y Maduro, ¿no? También los dos. Los dos. No, no, estos son de aquí y aquí, ¿eh? Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.